En lo que se enfoca pasta, Minchita, es que es todo artesanal, todas pastas frescas, nada tinturado artificial, todo natural. ¿Eh? ¿De qué viene bueno eso? Oiga, usted estaba más anunciado, más anunciado que el Bono Marzo. Más anunciado. Fue lo más vulgado este año del 2014, sí. Una de esas cosas. Bueno, y lo que también ha sido muy vulgado ha sido el precio de las vecinas y las bajas que han tenido durante estas últimas ocho semanas, alcanzando por lo menos 140 pesos menos de lo que venía registrando en meses anteriores. Hablamos de este tema con quien nos ha acompañado durante mucho tiempo en esta noticia. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gonzalo, de economista. Claro, usted es de la casa ya, pues. Oiga, Gonzalo, a ver, nosotros estamos súper entusiasmados. Se dice, en estas últimas semanas baja la benzina el jueves, baja la benzina el jueves, baja la benzina el jueves, y uno dice, ¿nos entusiasmamos o es solamente un veranito San Juan? No, es muy probable que tengamos un par de semanas más, por no decir un mes, de bajas continuas en los precios de los combustibles. ¿De qué va a depender? Principalmente de cómo evolucione el invierno en el hemisferio norte. Ya. ¿Eso qué quiere decir? A ver, porque uno de repente en el cálculo doméstico es bien básica la cosa. Uno va, busca la benzina que le dicen que está más barato y carga nomás. Pero estas ecuaciones, ¿de dónde viene? Que el crudo Brent, que el que se cotiza en Londres, el de la costa del Atlántico. La costa del Golfo. A ver, el famoso precio de paridad que se menciona siempre en la NAP, considera el precio internacional del petróleo en el Golfo de México, que es uno de los mercados más grandes que hay, más los costos de transporte y los aranceles. Y ahí ese es el valor puesto, por decirlo de alguna forma, en la refinería en Quintero. Gonzalo, pero los precios a nivel internacional del petróleo han tenido una baja súper importante, destruyendo esta barrera psicológica de los 60 dólares por barril, cotizándose un poco menos. 50 dólares ha bajado en los últimos meses. Esto se produce principalmente porque las mayores economías del mundo han tenido una desaceleración, por lo tanto, compran menos petróleo. ¿De ahí a que este tiende a bajar porque hay más stock? Ese es uno de los factores. La menor demanda principalmente de China, de petróleo. Pero además hay que considerar que por el lado de la oferta, los países miembros de la PEP tomaron la decisión de no disminuir los niveles de producción. Y por lo tanto hay un exceso de petróleo en los mercados y eso lleva a que el precio baje aún más. ¿Y esto genera consecuencias positivas para las economías, para nuestra economía local, negativa, pero negativa para otras economías, por ejemplo, la venezolana? O sea, para las economías sucede algo similar a lo que pasa en Chile con el cobre. Es decir, Venezuela, los mismos países árabes sufren en cierta forma con la caída del precio del petróleo. Ahora, no sufren tanto porque los costos de producción, por ejemplo, que tiene Arabia Saudita está en torno a los 6 dólares el barril. Versus, los 60 que vale el barril de crudo. Y en el caso nuestro, estamos hablando de que si el precio está en 3 dólares, los costos de producción ya están en 2 dólares 40 centavos. Por lo tanto, no es tan fuerte la incidencia que tiene esta caída en los países que dependen del petróleo. Gonzalo, mira, nos escribe Cristian Morales. La percepción que él tiene es que bajará la benzina este año, perdón, este jueves, pero llegará a fin de año y la van a subir el doble. Porque se vienen las vacaciones. ¿Puede llegar a pasar algo así? Porque uno de pronto tiene la impresión de que antojadizamente te la pueden llegar a subir dependiendo del beneficio, de la estación, del movimiento agente, del momento económico. A ver, el cálculo es bastante transparente. Es una fórmula, es una expresión. Es incorporar los valores y tú puedes obtener el precio de referencia. Por lo tanto, no es que salga una carta abajo de la manga y que llega a un determinado momento el precio vuelve a subir. Es completamente transparente la forma a través de la cual se calcula este valor. Ya, la ENAP dice, esta es la fórmula y así están las cosas y esto es lo que va a bajar. Pero puede ser que algún tramposillo en alguna estación de servicio no baje la benzina cuando le corresponda. Eso ya es otro problema. ¿Cómo se requisa eso? Lo que hace ENAP es simplemente entregar el precio al cual va a vender a los distribuidores. Y los distribuidores son libres de traspasar o no ese precio. ¿Y hay fiscalizadores que andan ahí? Es que no es un precio regulado. Por lo tanto, cada estación de servicio es libre de fijar el precio. O sea que perfectamente podría alguna estación hacer lo que dice aquí, Cristian. Y por lo general lo que sucede es que, y se ve, es que cuando el precio sube, automáticamente las estaciones traspasan esa alza a las 8 de la mañana. Y cuando bajan muchas estaciones después de las 2 de la tarde continúan con el precio antiguo. Gonzalo, aquí también nos llega un mensaje de Cristian Morales que dice, el precio de la benzina debería ser más bajo, no está totalmente reflejado en los consumidores. Ojo con eso. Y en la misma línea, Gonzalo, ¿qué pasa con la inflación y qué pasa con el IPC? En el último mes no tuvimos variación 0% y se puede explicar principalmente por la baja en el precio de las benzinas. Esto a la larga se convierte en un buen elemento para nuestra economía. El ministro de Hacienda Alberto Arenas estaba feliz porque las benzinas habían bajado tanto a nivel internacional. Por varios factores. Es un insumo. Por lo tanto, muchos productos, por ejemplo el pan, podría haberse beneficiado con esta disminución. Debería probablemente el precio del Transantiago disminuir. Sumado al precio de la gasolina directa, como consumidor directo, es muy probable que la inflación en el mes de diciembre sea negativa. Es decir, que los precios bajen un 0,2% en el mes de diciembre. Gonzalo, esa es la buena noticia. Pero esto quizás puede venir de la mano con una mala noticia a nivel latinoamericano. Tenemos una economía como la venezolana que se ve muy afectada por este tipo de precios del petróleo. También la mexicana que tiene un porcentaje de exportación de petróleo del 40%. ¿Puede afectarnos de alguna manera lo que ocurre con esas economías en nuestro país? No en una gran magnitud, que sería el caso de China, Estados Unidos o Europa. Pero posiblemente lo podríamos ver reflejado en un menor volumen, no tan grande, marginal de menores exportaciones hacia esos países. ¿Podría ser la decisión de un país que es productor, como el caso de Venezuela, puede que autónomamente, sin consultar a la OPEP, sin organizarse con los países que pertenecen a esta gran agrupación de productores de petróleo, diga, nosotros no le vamos a meter tanto tiraje a la chimenea, vamos a producir menos petróleo porque no nos conviene? ¿Podrían hacer eso? Lo pueden hacer, pero dentro de la OPEP existen países que regulan el comportamiento. O sea, si Venezuela disminuye la producción, es muy probable que otros de los países miembros tiendan a aumentar la producción. Y ahí no se siente el impacto para nosotros. Y ahí no se siente el impacto. En momentos de desaceleración económica, como la que estamos viviendo ahora, ¿es importante que se produzcan estas bajas considerables en el precio de los combustibles? Sí, y principalmente genera espacios a través de la política monetaria. Es decir, es muy probable que el Banco Central, dentro de los próximos seis meses, vuelva a reducir la tasa de interés. Y la explicación es, la inflación va a ceder, va a volver nuevamente al rango del 3%, y por lo tanto eso le da holguras al Banco Central a seguir actuando. No hay un rebote. ¿No podría haber un rebote después? No hay un rebote por varios factores. Primero baja el precio y la base de comparación. Es decir, con los meses que vamos a comparar el 2015, el valor de la canasta del IPC es muy alto. Y por lo tanto se va a ver reflejado desde, muy probable que desde el mes de enero. Gonzalo, hoy debuta un nuevo segmento en este programa que se llama Un consejito para llegar a fin de año. Que se nos acaba de ocurrir en un disco impresionante de creatividad. Pero nuestro público necesita, porque dice, claro, me invaden todos los días que vaya a comprar aquí, que compre el regalo acá, que aquí está la picada, que qué sé yo. Y no hay bolsillo que aguante. ¿Qué consejo haría usted, que es un experto en economía? Orden. El orden. Principalmente ver cuánto es lo que va a gastar esa persona a fiestas de fin de año. Si se va a endeudar, que cotice. Y esos vertazos, ayer hablábamos con la Gai, compre nomás y pague en marzo. No, porque está descamuflado en cierta forma los intereses de enero, febrero, hasta marzo. Gonzalo, aquí Willy nos dice, si Gonzalo puede aclarar por qué tanta complejidad en determinar el precio de la benzina en tiempos pretéritos no era así. Tiene que ver con el MEPCO, este famoso mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Y te lo pregunto también, porque algunos expertos plantean que si no existiera el MEPCO, las benzinas hoy día hubiesen bajado 50%. Mucho más. A ver, el cambio que se hizo, aparte de incorporar el MEPCO a la de 95 octanos y 97 octanos, es que se amplió la banda. Existía una banda o un rango de precios, donde el precio de paridad podría variar y no existía una modificación. Y lo que se hizo principalmente es que se amplió esa banda. Y por lo tanto permite traspasar mucho más rápido la variación en los precios internacionales. Si elimináramos la banda, es muy probable que el precio estaría 50, 60 pesos más bajo de los cuales. Gonzalo, hay un hombre que siempre ahorra en combustible, se va o en bicicleta o a pie. A todos los lugares que tiene que recorrer, porque es un hombre muy activo. Osvaldo Canales. Con Osvaldo, que llevamos a conectar ahora con el centro de Santiago, te despedimos y gracias por acompañarnos. Gracias Gonzalo. Vamos a abrir este despacho. ¿Qué tiene? Apareció. Se vino corriendo en bicicleta para no gastar benzina. Sí, obvio. Era un efecto especial que quería darle. Impresionante. Un efecto especial que tiene que ver claramente con estos otros efectos especiales que veremos en la nota que presentaremos. Oye, yo no sé qué tanto cariño le tienen sus mamás a ustedes y qué son capaces de hacer por ustedes, pero hay una súper mamá que se decidió a hacer algo bastante rápido.